y llegó el momento que usted está esperando en la coma señoras y señores como dije anteriormente todo el mundo la está buscando todo el mundo la quiere entrevistar pero es aquí donde pica el peje a las cinco y cincuenta y cinco maripili ribera maripili cómo estás bien como estás tú bueno yo estoy yo estoy bastante bastante bien gracias a dios éste no también como tú pero estoy bien maripili vamos vamos a empezar cuéntame primeramente qué estás haciendo en este momento primero estoy trabajando un proyecto nuevo ahora que de entrenamiento en jay fitness por eso pues vine a puerto rico a trabajar una foto vídeo la campaña publicitaria de mi línea de ropa ver la familia entre otros compromisos de la línea de maquillaje que voy a lanzar pronto y otras cositas que ya pronto pues van a saber de los nuevos proyectos de maripili a eso vino a puerto rico tú estás recibiendo en puerto rico en miami nueva york donde en miami en miami pero mi hijo está aquí viviendo en puerto rico y mi familia toda vive aquí y lo que hago es que me divido el tiempo en miami aquí las veces que pueda venir pues siempre me doy viajecito a estar con la familia entiendo maripili mira se ha estado comentando mucho de la situación de tu novio o ex novio jose verdecía vamos a empezar por él por el principio como tú conoces a jose verdecía yo lo conozco a él pues de actividades que hemos frecuentado en común del ambiente del gimnasio a donde voy el de rompe cuello y de ahí lo conocía hace muchísimo tiempo cómo cómo empieza esa relación amorosa entre ustedes pues no nos hablamos compartíamos este entendíamos porque nos llevamos bien y empezamos a salir así pues qué tiempo estuvieron ustedes juntos cuatro meses cuatro meses cuatro meses qué hizo que la relación se terminara se deteriorada etcétera pues mira como toda relación al principio todo es color de rosa nosotros tenemos muchas cosas en común como hay y nos llevamos muy bien y el público le encantaba vernos juntos pero como cuáles que tenían en común bueno este todo yo te diría que todo porque nosotros nos gustaba entrenar juntos disfrutar la familia los hijos del ti yo tengo muy buena relación con los hijos del y con su familia también y y teníamos muchas cosas en común nos llevamos súper bien pero hay algunas cosas internas una vida que él pues quiere vivir que yo no estoy este yo 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 soy más tranquila entiende yo no estoy en revolución de placita de fiesta de actividades ustedes pueden ver en mi instagram que lo mío es hacer ejercicio y comer saludable y estar haciendo pues los proyectos que yo hago siempre yo no estoy en este en placita pescando a este a fulano a fulana no es esa no es mi vida que conoce a maripiri sabe que maripiri bien tranquila o sea por lo que tú estás diciendo o estás insinuando este muchacho o este señor josé verdecía es un picaflor estaba por diferentes sitios buscando mujeres bueno yo tenía una relación con él de cuatro meses y de la noche a la mañana pues me llegó un vídeo él bailando en la placita con una mujer entonces ahí es cuando la relación empieza a decaer y en eso pues nosotros sí estábamos juntos entonces es como yo le digo a él mira no es no se trata de salir tú puedes salir pero siempre y cuando cuidándote porque a la vez que tú eres novio de una figura pública te conviertes en una figura pública y tú sabías en donde te metes te estabas metiendo entonces uno debe de cuidar el ambiente y si tú hacías cosas antes sabes que cuando una figura pública no las puedes hacer porque tienes que cuidarte y la gente aquí exagera las cosas